Que te lo saco, que te lo metas Que te lo saco, que te lo metas Que te lo saco, que te lo metas Que te lo saco, que te lo saco Que te lo saco, que te lo saco Que te lo saco, que te lo saco Que te lo saco, que te letras ¡Venga, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, manches! ¡Tan amota que la limpo manches! ¡Esa cabrera está tuya, así que es verme, hantys! ¡Holy ranchies! ¡Me enfangue como sentaré con banchis! ¡Borre todas las bases, no te poches! ¡Quiero que relinches! ¡Puedo te pinche, chiltazote, que se te hinche! ¡Dale, chiltazote, chiltazote! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pintazote, chiltazote, chiltazote! ¡Dale, dale, dale, pintazote! ¡Dale, dale, pintazote, chiltazote! ¡Dale, dale, pintazote, chiltazote! ¡Dale, dale, pintazote, chiltazote! ¡Dale, dale, pintazote, chiltazote! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, no! ¡Tú lo que llede! ¡Tú lo que llede! ¡Oh, no! ¡Oh, no! experts Feliz ambiente por promocionar mi música.